Música Vamos a celebrar el cuarto congreso regional de turismo y gastronomía los días 3 y 4 y 5 de mayo. Este año va a ser Pepe el encargado de hacer el pregón y de estar aquí con nosotros, el de Masterchef. Entre ellos vendrá un compañero vuestro y amigo nuestro que es Pepe Riva Gorda. Me gustaría destacar tres aspectos que creo muy importantes para eso que comentamos siempre de crear destino. Uno es la... Yo creo que la fortaleza de que es una de las pocas veces que de modo público vamos a hablar de turismo religioso. Empezar a hablar de turismo etnológico, que también nos hacía falta. Tenemos recursos, tenemos ya una ruta creada y tenemos un camino donde tenemos que seguir avanzando. Y luego, como no, la fiesta del cochinillo, que es nuestro gran icono. Hablamos de gastronomía, pero igual que el acueducto es el icono para la ciudad, el cochinillo es el icono para la gastronomía. Esta inauguración del congreso y se hará en esa magnífica sede, que es nuestro teatro. Y además tenemos establecido un convenio con la Asociación de Camareros, que se lo merece de largo, porque son los que más trabajan esto. El ayuntamiento está, como diputación está, pues solo faltaba, ¿no? Pero quien trabaja toda esta organización pues es la Asociación de Camareros. ¡Gracias!